El ron El ron es una bebida alcohólica que se elabora a partir de subproductos de la caña de azúcar y la melaza. Sus orígenes se remontan al siglo XVI con la llegada de los europeos al continente americano. Transportaron a este continente plantones de caña de azúcar que fueron cultivados en la otrora isla La Española, actualmente Haití y República Dominicana. Una de las bebidas alcohólicas más antiguas, muy consumida en todo el mundo, festeja en su día el 16 de agosto, cuando se celebra el Día Internacional del Ron. El ron alcanzó popularidad a partir del año 1760. Actualmente, su fabricación se destaca por su sabor y color, dando orígenes a diferentes tipos, ron blanco o ligero, ron oro o dorado, ron oscuro o pescado, y ron con especias o ron con sabor. Entre los usos más comunes de esta bebida espirituosa se destacan, la preparación de cocteles y bebidas dulces, elaboración de postres, preparación de platos gastronómicos. Gracias por preferirnos, somos Gioraitos. Gracias. 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 Gracias.